A propósito de este caso, en una entrevista que tuve con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, me dijo sobre la condena de Leopoldo López que era una farsa, una fabricación del presidente Nicolás Maduro y también habló sobre lo que deben hacer para sacar al dirigente opositor de la cárcel. En Venezuela no hay instancias democráticas ni judiciales que sean capaces de frenar abusos, de impedirlos, de prevenirlos, de sancionar. ¿Entonces? Lo único que queda es la presión internacional, es la presión regional. Y hasta ahora, lo que ha primado regionalmente es un silencio cómplice. O sea, todo el mundo le dice que la OEA, prácticamente todos los presidentes de América Latina han quedado absolutamente callados. ¿Por qué? Salvo los expresidentes, que se han manifestado y muchos de ellos, y muy importantes, que también tienen presencia en sus países, en términos muy firmes. La entrevista completa este domingo en Al Punto a las 10, este 1 de la tarde en el Pacífico.